Entonces, la charla de hoy, pues bueno, voy a explicar un poco qué es la cátedra Design as Politics, qué es lo que hacemos en Delft y cómo transmitimos, más que nada esta cátedra la creó el gobierno holandés para que los estudiantes, digamos, con el programa que tenemos es enseñar a los estudiantes de arquitectura política. Entonces, voy a explicar un poco esto en la cátedra, cómo lo hacemos a través de las herramientas que utilizamos, del estudio, del seminario y de los talleres y bueno, después voy a explicar un programa de investigación que tengo, bueno, que estoy haciendo en mi doctorado sobre la crisis de la construcción española.